Yo soy quien te quiere, quien más te ha querido, quien dio ochenta vueltas al mundo contigo. Yo soy tu otra parte, tu medio latido, tu cuarto creciente, tu nido de amor. Si tú no me quieres, allá tú contigo, si no me has querido, peor para vos. Yo sigo queriendo, donde nos quisimos, donde dibujamos aquel corazón. Dibujamos aquel corazón, verano en el río. Dibujamos aquel corazón, con tu nombre y el mío. En invierno quisimos volver, y aprendí que la tiza no escribe en el frío. Dibujamos aquel corazón, y el invierno ha dejado un borro. Es absurdo querer subrayar lo que borra el olvido. De momento, no voy a gastarme la vida contigo. Me quedo el reitado de tus sentimientos, así te lo digo, así te lo cuento. El medio, el principio y el fin de tus cuentos, se escribe con tinta de mi corazón. Si tú no me quieres, allá tú contigo, si vas a olvidarme, peor para vos. Saber que quererse, no obliga al suicidio, no impide que acabes muriendo de amor. Dibujamos aquel corazón, con tu nombre y el mío. En invierno quisimos volver, y aprendí que la tiza no escribe en el frío. Dibujamos aquel corazón, y el invierno ha dejado un borro. Es absurdo querer subrayar lo que borra el olvido. En invierno quisimos volver, y aprendí que la tiza no escribe. La tiza no escribe en el frío, dibujamos aquel corazón, y el invierno ha dejado un borro. Es absurdo querer subrayar lo que borra el olvido. De momento, no voy a gastarme la vida contigo. La tiza no escribe en el frío. Es absurdo quieres ver, y aprendí que la tiza no escribe. En invierno, es rico. Gracias.